hola bienvenidos vamos a aplicar los stickers que hicimos en la clase anterior lo pondré sobre esta uñita vamos a comenzar a desprenderlo de esta forma suavemente con algún empujador de cutículas o lo que tengan a la mano y lo desprendemos de esta forma vamos a comenzar a desprender el otro vamos con mucho cuidado para no dañar nuestro dibujo más que todo lo vamos a levantar de las partes de arriba y después lo vamos a tomar y lo vamos a tirar un poquito no muy fuerte así poquito a poco poquito a poco para no que no lo vayamos a romper y vamos a echar a perder todo nuestro trabajo voy a recortar con este cortador de uñas porque es mejor con una tijerita pero no encontré mi tijerita entonces lo voy a cortar con este cortador de uñas o con un corta cutículas lo que tengan a la mano y vamos retirando así todos los excesos para que no nos quede el sticker con morillas así como feas como como raras verdad entonces bueno cortamos todos los excesos lo tomamos con una pinza y lo vamos a pasar directamente sobre la uña ojalá que esté un poquito fresca para que se adhiera perfectamente y vamos a presionar un poquitito con nuestros dedos o con alguna herramienta que tengan a la mano y después simplemente aplicamos el brillo y así nos queda totalmente adherido nuestro sticker como ven hermosísimo bellísimo y pues para las que nos cuesta un poquito decorarnos lo que es la mano derecha con la izquierda vamos a adherirlo de esta forma en nuestras uñas como ven esta es una este es un enmalte semi permanente lo que tengo y perfectamente se adhieren sobre él sin ningún problema espero que les haya gustado este vídeo que les haya ayudado muchísimas gracias besitos para todos chao